Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente de mi cocina para preparar hoy una bebida tan deliciosa que espero que les guste tanto que me perdonen la practicidad que voy a hacer para elaborarla. Esta receta se tiene que hacer con calma, poner la leche a, ¿cómo se llama?, a hervir e ir mezclando los ingredientes poco a poco, ¿no? Moviéndole, disfrutando el sabor, perdón, los aromas, ¿no? Este, y el efecto que tiene con la familia porque, bueno, es una bebida muy aromática, es la famosa leche dorada, nada más que esta es mi versión rápida, express, y bueno, normalmente tengo los ingredientes frescos, hoy lo vamos a hacer todo con en polvo. ¿Qué vamos a necesitar para esta leche dorada casera, versión Carolina? Este, media cucharadita de, este, cúrcuma, voy a ir agregándolo yo en la licuadora, ajá, media de canela, media cucharadita, todo es media cucharadita de, de los polvitos, y de jengibre también, un poquito menos de media, media cucharadita, ¿de acuerdo? Vamos a poner algún endulzante de su elección, en este caso yo estoy poniendo fruto del monje, ajá, y eso es a gusto, y se puede hacer con, con agua, sí, pero si nos queremos apapachear bien, podemos utilizar algún tipo de leche, en este caso yo ya tengo esta leche súper, súper caliente, es leche vegetal, leche de almendras, sin azúcar añadido, leche orgánica, ajá, podemos usar leche de vaca, podemos usar leche de coco, podemos utilizar diferentes, ¿ok? Aquí también en lugar de fruto del monje pude haberle agregado, por ejemplo, la proteína de vainilla y también queda eso súper, súper delicioso, ¿ok? Ya les digo, esto se hace con calma, se disfruta, ajá, de todos los pasos, pero bueno, yo lo hago de esta manera, para efectos de que no perdamos tanto tiempo en el video y se aburran conmigo aquí en la cocina, vamos a ponerlo a licuar. Ok, entonces, yo lo pondría a lo mejor otro ratito a calentar ya que se mezclen los sabores, ajá, nuevamente en la ollita, pero bueno, si nosotros queremos servir, luego, luego, podemos ver, voy a tratar de hacerlo despacio, ajá, lo dorado que queda esta leche, ajá, esta bebida que de repente se va a convertir en su bebida favorita, estoy segura, ¿sí? Es una bebida que es antiinflamatoria, que promueve mucho la salud del sistema digestivo, digestivo, que no tiene cafeína, la podemos utilizar en las tardes, por ejemplo, con un buen libro, que huele muy rico, créanme, queda mejor si lo hacen de manera tradicional, yo creo que si mi abuelita me ve haciendo esto, le va a dar el patatús, pero esta es una manera muy práctica, rápida de hacerla y de compartirles esta receta, esta idea para papacharnos. Gracias, espero la disfruten. Gracias.